Desde mi punto de vista, Dios quiera que haya un cambio. Digo, estamos en este tiempo, más que nada lo hemos hablado, se ha hablado demasiado ya, yo creo, y pues Dios quiera que realmente sea un gran cambio, sea algo que realmente pudiera tener esta trascendencia y que veamos estos cambios que realmente por ahí pudieran significar algo para bien del fútbol. Yo creo que tenemos muchas cosas donde pudiéramos ayudar más, varios sectores, no solamente la parte de la selección. La parte de la selección yo creo que es esa cerecita al pastel, es donde ya el futbolista siempre ha dicho que ya llega totalmente formado y todo, pero hay muchos ámbitos donde también tenemos que poner atención, la parte de las estructuras, de básica, de cosas, de equipos, etcétera, etcétera. Entonces, la selección siempre va a ser una cerecita al pastel que es donde nos pone en qué lugar, en qué momento, en qué sentido está nuestro fútbol. Mira, estarás de acuerdo que a Miguel Herrera ya lo vimos trabajar, ya lo vimos ver lo que él hace y no sé si sería bueno que él estuviera otra vez, no sé si él haría algo especial, algo diferente como para decir, ¿sabes? Viene este cambio, ¿no? Porque él ya estuvo. No sé si Almada, yo no lo conozco, solamente hemos visto resultados, no sé cómo trabaja, no sé, ahí en esa parte, a lo mejor sería algo diferente, algo nuevo, algo que pudiera dar o brindar, no solamente a una selección, sino a una estructura o situación de estas, ¿no? Tienes razón, si no hay un cambio, o sea, si no hay un cambio, una reestructura, pues podrá venir cualquiera y va a tener lo mismo, ¿no? Así es. Gracias.